¿Cómo son los nacidos el 29 de septiembre? Pertenecen al signo de Libra. Los nacidos el 29 de septiembre libran una batalla constante para mantener la estabilidad. Unas veces se sienten los amos del universo y otras seres absolutamente insignificantes. Estos cambios de humor casi siempre obedecen a una profunda inseguridad. Muchos de ellos buscan la estabilidad en la vida familiar, pero después de una temporada cambian de rumbo. A veces, hacia el aislamiento. Estos individuos suelen ser sumamente atractivos y capaces. No obstante, vayan donde vayan y hagan lo que hagan, vivirán marcados por la incertidumbre y la inestabilidad. Por ejemplo, es probable que tengan dificultades para mantener la misma profesión o la misma pareja durante demasiado tiempo. A menudo son como el ojo del huracán, que aunque es tranquilo, está rodeado de violencia y confusión. Aunque parezcan desapasionados, con frecuencia suscitan reacciones fuertes, tanto positivas como negativas. Por eso, deben tener cuidado con los accidentes y los conflictos. Para prevenir estos peligros, los nacidos del 29 de septiembre, tarde o temprano deberán reconocer que la causa de estas dificultades puede ser sus propias emociones reprimidas. Por lo tanto, es importante que comiencen a autoanalizarse tan pronto como les sea posible. Cuando estos individuos se comprometan de lleno con una organización, empresa o entorno familiar, prestarán una gran ayuda valiosísima al grupo. Tienen un gran talento para dirigir, lo que significa que además de ser capaces de organizar y coordinar actividades, también saben administrar el dinero con gran prudencia y astucia. Sin embargo, los nacidos de este día pueden oscilar entre la vehemencia y la pasividad. También es posible que parezcan reservados y modestos cuando en realidad desearían revelar su talento y personalidad al mundo entero. De hecho, si son capaces de liberar sus energías profundas y dirigirlas bien, podrían adquirir un sorprendente dinamismo y obtener grandes beneficios económicos con sus proyectos. Los nacidos en este día demuestran un gran interés por descubrir cómo funcionan las cosas. Aunque tienen notables habilidades prácticas, a veces parecen incapaces de emplearlas para iniciar o completar un proyecto. Esto se debe, en el primer caso, a su tendencia a hacer grandes planes antes de iniciar una gran o nueva actividad. En el segundo de los casos, a su excesivo perfeccionismo, que hace que se pierdan en los detalles. Los demás a menudo se maravillan de cómo estas personas naturalmente dotadas y brillantes se las ingenian para distraerse del camino de sus verdaderas metas y eludir el éxito. Sin embargo, si los extraordinarios individuos nacidos este día son capaces de formar y tomar las riendas de su profesión sin dudar o desviarse un ápice del camino, sus conquistas también serán extraordinarias, pero sólo lo harán si no se desvían. Procedamos ahora a describir los aspectos concretos de su personalidad, comenzando por los números y los planetas. Los nacidos del vigésimo noveno día del mes están regidos por el número 2, puesto que de 29, 2 más 9 son 11 y de 11, 1 más 1 son 2, y por la luna. Puesto que los regidos por el número 2 suelen ser mejores parejas y amigos que líderes, es posible que los introvertidos individuos nacidos el 29 de septiembre encarnen los ideales de su familia o de su grupo de trabajo. Sin embargo, la necesidad de vincularse con otros podría actuar como freno a la iniciativa individual, produciendo en ellos frustraciones. Esta actitud puede verse potenciada por las tendencias reflexivas y pasivas de la luna. El número secundario 11, que es de 29, 2 más 9, 11, pone énfasis sobre el plano material, complementando las tendencias sensuales y emocionales del signo de Libra. Por ello, además, está regido por el planeta Venus. En cuanto a la carta del Tarot, la segunda carta de los arcanos mayores es la sacerdotisa, que aparece sentada en su trono, serena e impenetrable. Es una mujer espiritual que revela fuerzas y secretos ocultos y nos enriquece con ese conocimiento. Los significados positivos de esta carta son intuición, reserva y discreción. Los negativos son disimulo, desconfianza, indiferencia y apatía. En el área de la salud, los accidentes de toda clase serán un peligro constante en la vida de los nacidos del 29 de septiembre, hasta que inician su proceso de introspección y de autoanálisis. Deberán aprender a ser más confiados y a tomar contacto con sus emociones profundas. Por lo general, los nacidos de este día tienen hábitos alimenticios curiosos, basados en sus gustos extremistas o en esas ideas sobre qué es lo mejor para su cuerpo. Estos individuos se beneficiarán si siguen una dieta equilibrada, compuesta de verduras, cereales, fruta, productos lácteos y pescado. No es preciso recordarles que se mantengan activos ya que suelen ser muy aficionados al ejercicio físico, al baile y a la actividad íntima y sexual en su pareja. Consejos finales. Deténgase y analice, aunque le lleve tiempo. De un buen uso a sus notables capacidades. Desarrolle la seguridad en sí mismo. Organice mejor su vida, pero conserve la espontánea. Derribe barreras y obstáculos interiores. Así será más feliz. Medite ahora acerca de esta pregunta. ¿Qué se ve cuando uno vive en el centro de un ciclón? Puntos fuertes. Son habilidosos, vehementes y muy eficaces. Puntos débiles. Son obsesivos, inseguros y en ocasiones retraídos. No olvide que estos puntos débiles o negativos usted puede transformarlos en positivo, siendo conscientes de esas cosas que le hacen grande como individuo y potenciándolas al máximo. Por ello, le invitamos y lo desea que se suscriba a este nuestro canal de YouTube donde todos los días le ofrecemos un horóscopo gratuito en el que día tras día le iremos indicando los mejores consejos, opciones y decisiones que podrá ir emprendiendo si desea tener una vida mucho más plena y feliz. Hasta la próxima.